¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no me habéis dicho que veníais cerca de mi casa? Luego podríamos haber tomado un zumo... No hace falta que se tome ningún zumo porque les voy a preparar limonada fresquita, ¿vale? ¡Ah, vale! ¿Nos preparas? ¡Qué guay, qué madre eres! ¡Ah, encantada! O coges cajas y me ayudas o te vas... ¿Cómo que coger cajas? O sea, estos dos chicos puertotes me están ayudando a hacer la mudanza, ¿vale? ¿Te gusta? ¿Tienes un fijo de limonada? Le he puesto mucho azúcar porque... Le he puesto mucho azúcar porque sé que os gusta muy dulce... Así como tú, guapa... Guapa, guapa... ¡Ay, cómo sois, de verdad! Bueno, guapa, tenías que ir a hacer cosas, ¿no? Venga... ¡Tú fea! Sí, a ayudarte a recoger cajas, ¿no? O sea, venga, adiós... Hasta luego... Pero... ¡Halo, cel! ¡A guapa! ¿Quiere que te ayude? Si podéis coger estas cajas y dejarlas en el pasillo... Claro, guapa... Mira... Bueno... Pues me voy a colar y los voy a espiar... Por aquí... ¿Esto está abierto? No... No... Pues la otra... Aún está el graffiti y qué guarra... No ha quitado... ¡Ah, está aquí la puerta abierta! ¿Queréis que os prepara algo más? Pues sí, por favor, guapa... Lo que tú me des... Lo que tú me des... ¡Una galleta, por favor! Claro que sí, guapa... Te los voy a dar de canela... Porque me recuerda... ¿Te puedo ayudar? ¡No, el chocolate! Yo te doy la leche... O sea, ¿pero qué haces sujetando mi cadena suelta? Ay, pero... Nada, nada... Es que es por si te caías, Barbie... Ah, está nice... O sea, siempre tan protector... O sea, me encantan los chicos protectores... O sea, que se preocupan por mí... Claro... O sea, sois súper dulces tú y tu amigo, ¿eh? O sea, si acabáis muy cansados... Os podéis quedar a cenar y vemos una peli... Pues sí, si queréis también me podéis probar... Y vas a ver que soy muy dulce... ¡Y jugamos a la Wii! O sea, os gustan también los videojuegos... A mí me encantan... ¿Sabéis que tengo un videojuego que está inspirado en mí? O sea, varios, ¿verdad? Pues Barbie y el chascanueces... ¡Hola, Cell! ¡Échete! Oye, ¿pero qué haces aquí? ¡Ay! Es que se me... ¿Y qué haces tú aquí? No sé... O sea, ¿quieres que llame a la policía? No, no, no... Sí, yo quería ver... Cómo estaba ahí... O sea, esto es allanamiento de morada, ¿eh, guapa? No, pero está la puerta abierta... No, Cell, lo que has hecho está muy mal, Cell... ¿Cómo que está mal? Tú sí que estás mal... O sea, no está mal para nada... Está muy bien, te lo aseguro... Le he visto sin camiseta antes y... ¿Cómo que lo has... ¿Has visto...? ¿Qué? ¿Tú no le estás ayudando con la mudanza? Ya, claro... Con la mudanza... ¡Qué mentiroso! ¡Qué mentiroso! Tiene mucho calor y se han quitado la camiseta... ¿Y te quito la camiseta? Yo sigo teniendo calor... ¿Tú no sigo teniendo el cual? He visto lo que tiene debajo de la armadura... ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? Yo he visto cómo se lo veía... ¿Eso es mentiroso? ¡Eso es mentiroso, Cell! Y hay que decir... Que su cuerpo está más cuadrado que la armadura... Bueno, 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 bueno... Bueno, guapa, querías algo... Es que estamos ocupados, ¿sabes? ¿Eso crea algo? Pero... Sí, quería... Es que me aburro y no tengo nada que hacer... Ay, pues vete a dar una vuelta al centro comercial... Para mirar conjuntos que no puedes comprarte, guapa, venga... Sí que puedo comprarme, tengo dinero... Pero tú no le digas eso a Cell, ¿eh? Oye, ¿qué haces hablando así a mi amiga? ¿Pero qué haces? Me encantan los chicos así agresivos... ¿A mi novia? ¿A la peleares por ella? ¿Cómo que novia? Si nunca me has pedido salir... Bueno, a mi amiga... ¿Qué acaba de pasar? A ver, guapos... Si tenéis algún problema os vais... Ah... Tienes... Eh... Pero, ¿qué está pasando aquí? Hola... ¿Qué está pasando aquí? No sé, no entiendo nada... ¿Y entonces por qué te quitaste la armadura y te abrazaste con ella de una manera muy cariñosa? Eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira, Cell... ¿Y por qué lo dices? O sea, muchísimas gracias por agarrarme de las caderas cuando me he subido a colocar la lámpara... ¡Ah, pero en serio! ¡Hombre, bien que mirabas así, bien que, hombre, hombre, así! Son mentiras, Cell... ¡Pero qué pervertido eres, en serio! ¡Qué vergüenza, qué no es un sinvergüenza, tú, eh! ¡Me largo! Ah, no, por aquí no... Eh... ¿Dónde estás? O sea, guapa, no te preocupes que yo te acompaño a la salida. Aquí. Y tranquila, que no me pienso colar para espiaros. Venga, adiós, guapa, y no vuelvas por aquí, porque la próxima vez a lo mejor llaman a la policía. ¡Vamos a jugar a consola de salón! Venga. ¡A ver qué juego queréis que os ponga! ¡De todo! Pero ya traigo yo, ya traigo yo, ya traigo yo, que le gustan los videojuegos. ¡Como! ¿Completo de qué? Pero bueno, pon ahí musiquita. O sea, así podemos escuchar música. ¡Ahí está, ponla de duro! Voy a colar una otra vez. Me gusta mucho el reggaetón, si queréis bailar conmigo. Venga, sí, 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 sí. Mira, yo me hice una que es muy buena. Mira, es así, mira. Si me da el WhatsApp, dejo de grabar al Minecraft, yo tiro pa' tu casa con mi espada, con mi espada. ¡Tengo muchas cosas, chico! Espera, ¿y quiero ver mi espada, Barbie? Se me ha olvidado de traer... Cha, pero ¿qué haces, guapa? Pero, ¿qué hago a fiesta, de verdad, Ansel? A ver, ¿te puedes ir ya, por favor? Es que me he pillado esto por el camino y... O sea, pero ¿qué haces cogiendo a mi niña? ¡Uy, qué pena! Se me ha derramado sobre tu camiseta de Barbie. Ay, mira, chicos, estoy mojadita. No puede ser, pero mira, a ver si pillas esto, ¿eh? ¡Ve, queso! ¡Qué guay! ¡Me encanta el queso! ¡Es fuerte! ¡Me encantan los quesos fuertes! ¡Qué sobras! ¿Por qué no puedo pillar? ¡Qué guay, más, más! ¿Ah? De verdad, no lo pillas, ¿eh? ¡Venga, vamos a jugar, venga! Vale, yo me sé... ¿Por qué me ignoráis? ¿Me puedo sentar encima de ti? Es que solo podemos sentarnos dos. ¡Vale! ¡Aaah! ¡Pero bueno, pero bueno! ¡En serio, ya! ¡Para! ¡Tira pa' ya! ¡Le ha pegado! ¡Agresión! ¡Me pega! ¡Agresión, tarjeta rosa! ¡Pero está un poco celosilla! ¿Pero qué haces? ¡Se me escapa la mano! ¿Quieres que te baje los humos? ¡Tarjeta roja! A mí no me estiras del pelo, ¿eh? ¡Pero yo no te tiro del pelo! Te he dado un empujoncito para que te apartes. O sea, este pelo vale más que toda tu casa, ¿vale, guapa? Pues es de mentira. Eres toda extensión. Y si te has operado los pechos, eres falsa. Perdona, pero mi pelo es precioso. ¡Venga, ve a tintarte el pelo, guapa! Eh, ve a tintártelo tú, que se te ven las raíces. Sí, claro, claro. Eres rubia natural, guapa. ¡Claro! ¡Qué operada! ¡Estás operada! ¡Cállate! ¿Qué quieres? ¿Eh? Que no hables así a mi chico. ¡Tú te callas! Que no le hables así a mi chico. ¿Me has intentado pegar? A que te estiro del pelo. ¿Pero qué no es tu chico, eh, asquerosa? ¿Pero qué haces? ¡Pero no pelee! ¡Pero no pelee! ¡Pero qué está haciendo! ¡Pero de esta agresión! ¡Pero de esta fusión! ¡Fuera de aquí! ¡Fresca! ¡Pero qué haces! ¿Pero qué dices de fresca? ¡Que te tiro del pelo! ¡Mira, tirón! ¡Ah! ¡Y me ha tirado del pelo! Bueno, 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 bueno. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Digo, vete de aquí! ¡Ay, aquí no! ¡Fuera! ¡Fuera ahí! ¡O sea! ¡No, no puede ser! ¡¿Qué le ha pasado?! ¡No! ¡Se lo está mintiendo! ¡Le voy a hacer boca a boca! ¡Quítate tú, feo! ¡No, pero qué! ¡Oh, Dios mío! ¿En serio? ¡Hola! O sea, fuera de casa. Me has hecho súper daño. ¡Fuera! ¡Pero si no has hecho daño! Y me has roto una uña. ¡Fuera! ¡O llama a la policía! ¡Pero qué uña! ¡Si no tienes uña! ¡Agresión! ¡Vale! ¡Se lo voy a decir a mi papá, Dios! ¿Pero si estás en tu casa? ¿Sale de su casa? ¿Cómo has matado? ¿Te acompaño? Pues nada. ¡Sel, qué ha pasado! ¡Sel! ¡Pues nada! ¡Sel, para una vez que iba a ligar! ¡Y que tienes que venir! ¡Y si no estás tirando los tres tomas a más y que a ti! ¡Eres un tonto! ¡Pero que yo no hago esa tienda! ¡Pues mira a mí que le sigas el rollo! ¡Tú también, eh! ¡Que eres un suelto! ¡Eres un suelto! ¡Eres un suelto! ¡Sinvergüenza! ¡Sinvergüenza! ¡Tira caña! ¿Y por qué pasas tiempo con ella? ¡Deberías tocando solos! ¡Pero si no ayudas de nada! ¡Si no ayudas de nada! ¡Inútil! ¡Mir bien que le has tocado el culo! ¡Ah! ¡Le has tocado el culo! ¡Golfo! ¡Que no engolfo! ¡Que no engolfo! ¡Que lo has palpado tú, eh! ¡Eh! ¡Que te calle, Calvo! ¡Eh! ¡Mira, me ha llamado Calvo! ¡Has visto cómo busca la excusa! ¡Ay, qué tal! ¿Eh? ¿Han oído algo? ¡Sí, han llamado! ¿Quién es? ¡Está diciendo que no hay que pegarse cuando le has pegado a la vecina! ¡Pero es que es una perry! ¡Hola! ¿Quién eres? ¡Oh! ¡Hola! ¡El hijo de la vecina! ¡No queremos chuches! ¡Gracias! ¡No! ¡No vivo en este barrio! ¡Hola! ¿De dónde eres? ¡Hola! ¡Vengo de Gravity Falls! ¡Ah! ¿Qué quieres? He venido a través de un portal que hay en una casa cerca de vosotros. He ido a tocar a la casa de al lado, pero no había nadie. ¡Ah! ¡Vivo yo! ¡Ah! ¿Y quién vive aquí? ¿Qué estáis haciendo? Eh, vive Barbie. Es una perry fresca, asquerosa, que solo quiere tocar hombres. Me pido su cama. ¡Qué cosas más raras! ¡Eh! ¡Me han dejado sola! ¡Hola! Tengo un problema. ¿Me podéis ayudar? Es que estoy solo. Es que no hay nada. Dime que qué... Pues, es que mi hermana se la ha llevado un gnomo. Lo ha secuestrado. ¡Ah! ¿Y qué quieres que hagamos? Si podéis ayudarme a encontrarla para volver a Gravity Falls. Por favor. ¡Oh! ¡Bueno! ¿Alguien ha dado una misión? ¡Yo te ayudé! Oye, ¿podéis mirar mi espalda? ¡Con mi espalda! ¡Con mi espalda! ¿Quién es este? Sois muy raros. Es muy raro ese, pero... Oye, si no queréis ayudarme ya voy a preguntar a otros, ¿vale? No, no, te ayudamos, te ayudamos. No hay nadie mejor que nosotros y ni para... Exactamente son unos cracks. ¡Sí! Bueno. ¿En qué dirección se ha ido? ¿Por allá? ¿Por allí? ¿Por buscar un pulgario? Por ahí. Por ahí, por ahí, por ahí. ¡Vamos! ¡Vamos a ayudar a Dipper! ¡Gracias por ver!